El desarrollo cultural de aquí de la Dirección Municipal de Cultura. El día de hoy nos estamos dando el inicio a la apertura de lo que es la exposición pictórica en honor a nuestra Virgen de Rosario en su 42º aniversario. Como podemos ver es una exposición pictórica donde tenemos 25 artistas participantes que se basaron en su religión, en lo que para ellos es y lo que les da o los motiva a la creación de los cuadros de nuestra Virgen de Rosario. También tenemos la parte de los mantos, nueve mantos que ha usado ella en años anteriores, ¿verdad? Y que aún ha usado técnicas de pirograbado, de tejido, de bordado, de pintura que han hecho nuestros artistas de aquí del municipio que habíamos. ¿Esos artistas que están participando, de qué instituciones pertenecen y si son de la Costa Oriental del Lago o solo de Cabima? Son netamente de aquí del municipio Cabima y tenemos también artistas participantes de nuestra escuela que funciona aquí al lado de la Pedro Porto, ¿verdad? Y de nuestros artistas de aquí de la localidad. Tenemos tanto artistas nobeles como ya consagrados. ¿Desde hoy hasta cuándo va a estar la exposición, el horario, la invitación a las personas? Ajá. Invitamos a todas las personas a que asistan aquí a la Dirección Municipal de Cultura. Estamos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La exposición va a estar hasta el 31 de octubre. Todo el mes de octubre se lo vamos a dedicar a nuestra hermosa Virgen. ¿Qué nombre caro? Yelix Abecerra, Coordinadora de Fomento y Desarrollo Cultural. Coordinador del Área de Artes Escénicas de la Dirección Bolivariana de Cabima. Me siento muy orgulloso porque he sido la única persona que a través de años he tenido la inquietud de exhibir algunos mantos que ha lucido la Virgen, Nuestra Señora de Rosario, a través de muchas décadas. ¿Cuántos años estamos hablando exactamente? Yo tengo acá 40 años trabajando en la dirección y tengo como 20 años haciendo esta exposición de los diferentes mantos. Esto no son todo. La Virgen tiene, bueno, cantidad de mantos que son donados por sus feligreses cabimeras, bordados y pintados a manos. Estos mantos que estarían poniendo hoy fueron quedados, ¿por qué? Por la feligresia de la catedral, o sea, pintoras y escultoras de la ciudad de Cabima. Gracias. 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 Gracias.